¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amor es necesidad de dolor Somos capaces de renunciar a la libertad de algo que nos va a hacer más arrepentirse Todos aceptamos amigos cuando amamos a alguien Aceptamos lo bueno, aceptamos dolor Y aceptamos todos los libros posibles Pero hace falta ponerle nombre, una etiqueta París Novio, Marido, Mujer ¿Hace falta la etiqueta? Yo creo que sí Porque de alguna manera estamos seguros de que esa persona es monstruo Y le vamos a poder reprochar las veces que sean necesarias Creo que la única persona que se va a quedar con vos hasta el final Es la persona que amamos Por eso necesitamos estar con alguien Porque no queremos estar solos Porque a nadie le gusta la soledad El silencio, la amargura, la tristeza Por eso aceptamos todo lo malo también Porque lo bueno Porque lo bueno Lo bueno merece la pena A pesar de lo malo merece la pena Así que ¿Qué es mejor? Estar soltero o con alguien Yo creo que de las dos formas Y de las dos formas está triste Y de las dos formas está triste Lo único bueno es que al estar con alguien Compartir esa tristeza y esa tristeza Y esa tristeza Y no estar con nadie Nadie es igual ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¡Bien! ¡Suscríbete!